Mi nombre es Sergio Robles Valenzuela, en mi apodo Dan Calimán. Tuve cinco series del Caribe con los navajeros del Montrío. ¿Al Pato de Lucas? Ah, no, ese es Grande Liga. ¿Sabe lo que es Grande Liga, no? Para llegar a Grande Liga se necesita trabajar mucho. Y él es un tipo muy trabajador. Eso y mucho más tiene. El Pato es el más indicado, es el bueno para la presidencia de aquí desde Hermosillo. Caballo de caballos es grande. Es muy inteligente, es carismático con la gente, tiene mucho carisma. Va a fomentar mucho el deporte aquí en Hermosillo. Ya conoce bien cómo están las cosas. Ella es Fuerza de Seguridad, ella sabe. Yo tengo mucha fe y mucha gente que yo platico con ella, tiene mucha fe en el Pato, en que va a ser un buen presidente. Seguro que sí confío en él, el cien por ciento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!